Los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se confirmaron este sábado como el peor equipo en lo que va del clausura 2018, tras caer por marcador de 3-1 ante los tusos del Pachuca en el Estadio Hidalgo. La jauría mostró nuevamente sus graves carencias defensivas y apenas al minuto 10 se vio en desventaja gracias al gol de Angelo Zagal. Los errores continuaron y al 23 Franco Jara puso el 2-0 mediante la vía del penal. La pesadilla para los bicántropos continuó y al 39 Aguirre entró con facilidad al área visitante para poner el 3-0 para los tusos. Olvera marcó el de la honra para los de la UAP en el segundo tiempo, lo cual no ayudó mucho a los poblanos que suman su tercera derrota de manera consecutiva. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes. ¡Gracias!